Las ruedas del camión de lados giran, giran y giran, giran y giran. Las ruedas del camión de lados giran por toda la ciudad. ¡Oh, oh! Parece que tendremos un poco de lluvia. ¡Oh, no! Las ruedas del camión de lados silban, silban y silban, silban y silban. Las ruedas del camión de lados silban por toda la ciudad. Las ruedas del camión de lados suben, suben y bajan, suben y bajan. Las ruedas del camión de lados bajan por toda la ciudad. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! La campana del camión de lados suena por toda la ciudad. Los helados del camión son los mejores, los mejores, los mejores. Los helados del camión de lados giran, giran y giran, giran y giran. Las ruedas del camión de lados giran, por toda la ciudad. ¡Ja, ja, ja! 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 ¿Estás disfrutando del patio de juegos? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Es una buena respuesta. Decir sí es una buena forma de estar feliz. ¡Sí! Conocemos la palabra más fácil de decir. Mencionarla y comprenderla te hará feliz. Deslizarte te gustará. Lo quieres intentar. Sí, sí, sí. Y también quiero jugar. Me voy a deslizar. Sí, sí. Sí, sí. Sí, también quiero jugar. Sí, sí. Sí, sí. Debo decir que sí. Sí, 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 para yo ser feliz Conocemos la palabra más fácil de decir Mencionarla y comprenderla te hará feliz La diremos para jugar, también al columpiar Sí, 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 me voy a columpiar Sí, 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 también quiero jugar Sí, 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 debo decir que sí Sí, 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 para yo ser feliz Conocemos la palabra más fácil de decir Mencionarla y comprenderla te hará feliz La diremos para jugar, mecernos y trepar Sí, 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 trepar voy a intentar Sí, 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 también quiero jugar Sí, 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 debo decir que sí Sí, 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 para yo ser feliz Oye, ¿dónde está? ¿Dónde está Kedui? Mi pequeño tren de juguete, alguien lo robó Seguro está por aquí en alguna parte Lo busqué por todos lados, alguien lo robó ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? Poli lo robó de mi caja de juguetes ¿Quién, yo? Sí, tú No fui yo Entonces, ¿quién? Ya soy mayor para uno de tus juguetes, Tui ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? Poli lo robó de mi caja de juguetes ¿Quién, yo? Sí, tú No fui yo Entonces, ¿quién? ¿Por qué querría yo uno de tus juguetes, Tui? ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? Lola lo robó de mi caja de juguetes ¿Quién, yo? Sí, tú No fui yo Entonces, ¿quién? ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? Turbo lo robó de mi caja de juguetes ¿Qué, yo? Sí, tú No fui yo Entonces, ¿quién? ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? Sí, sí, lo robó de mi caja de juguetes ¿Yo, yo? Sí, tú No fui yo Entonces, ¿quién? ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? Tui lo robó de la caja de juguetes ¿Quién, yo? Sí, tú Yo no fui Entonces, ¿quién? Ups Ahí está Justo donde lo dejé Perdónenme todos No fui muy amable No puedo creer que iremos al safari del zoológico No puedo esperar a ver a las girafas No puedo esperar para ver a los elefantes No puedo esperar a que llegue el autobús ¡Ahí viene Dewey! ¡Sí! Las ruedas del camión girando van Girando van Girando van Las ruedas del camión girando van Al zoológico llegar El chofer del camión dice Vayan para atrás Vayan para atrás Vayan para atrás El chofer del camión dice Vayan para atrás Al zoológico llegar El motor del camión hace vroom, vroom, vroom El motor del camión hace vroom, vroom, vroom Al zoológico llegar Las ventanas del camión se abren y cierran Se abren y cierran Se abren y cierran Las ventanas del camión se abren y cierran Al zoológico llegar El claxon del camión hace pip, pip, pip El claxon del camión hace pip, pip, pip Al zoológico llegar Los limpiadores del camión hacen switch, switch, switch Switch, switch, switch Los limpiadores del camión hacen switch, switch, switch Al zoológico llegar Los monos en el camión Brincan y brincan Brincan y brincan Brincan y brincan Los monos en el camión Brincan y brincan Al zoológico llegar Las ruedas del camión Girando van Girando van Girando van Las ruedas del camión Girando van Al zoológico llegar Al zoológico llegar Al zoológico llegar